Sin informar el voto designado para el cambio de imagen institucional, ni comunicar el significado del diseño, el gobierno del estado comenzó a rotular sus vehículos oficiales. La nueva imagen del gobierno del estado salió a la luz, sin acto de oficial ni comunicado de prensa, que explique el cambio de la imagen que caracteriza al nuevo gobierno. La imagen institucional del nuevo gobierno del estado ya comenzó a observarse en los vehículos de traslado médico que el gobernador Mauricio Vila entregó el pasado fin de semana. El portal oficial del gobierno del estado, así como las redes sociales institucionales ya muestran el nuevo diseño que eliminó la letra y de Yucatán, pero mantiene los colores de la administración de Rolando Zapata Bello. Con información en el momento reportando para Eclipse Noticias.